La Ruvia La Ruvia La Ruvia ¡Qué impreso! Los hermanos Guamán Ahí están los hermanos Guamán Ahí están los hermanos Guamán La gente de Tampa de San Juan Ay, Víctor Avalos, carajo El preso está llorando de riqueza en un penal El pueblo sentenciado no será morir por mi final Porque contra su mujer es una especie de amor No se pudo mantener y volvió a olvidar Porque contra su mujer el sol echa siempre el amor No se pudo mantener, se malvió a olvidar Grítase el confesor, no te dice usted Que se vuelve a desear, que no vuelve a olvidar No te dice el confesor, al encontrar a su amor El brazo de su rival no se pudo mantener No te dice el confesor, al encontrar a su amor El brazo de su rival no se pudo mantener Bueno, tremenda parreca que estamos gozando el día de hoy A, toquese, agáchela Como le gusta la cochinada Por favor Sigue, 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 sigue No vuelo a tiempo, no vuelo a tiempo Uy ¿Qué pasó? Buena nariz Seguimos tomando Ay, ay, ay Los hermanos guamá Solo Charly, de la cumbia Un día me vi que no era la sucesa Dentro de mí sentí Como fuiste el tiempo de estar Y serán los de mi vida Y ser mi inspiración Ay, soy loco del recuerdo De nuestro amor Aunque pase mucho tiempo No te puedo olvidar Recomprenderé contigo No te puedo olvidar Pararme de ti Aunque pase mucho tiempo No te puedo olvidar Recomprenderé contigo No te puedo olvidar Pararme de ti Filmaciones a sursa Solo Charly, de la cumbia Solo Charly, de la cumbia No te puedo olvidar Aunque pase mucho tiempo No te puedo olvidar Pararme de contigo No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Amor, amor No te puedo olvidar Amor No te puedo olvidar Siempre vivir Para la familia guamá Los hermanos guamá Vamos a ver Eso se vuelve Amor Amor, mirar, amor Tú serás siempre Amor, mirar, amor Amor, mirar, amor Tú serás siempre Bueno Ahí estaba todo el sabor Tropicalísimo De los Charly, de la cumbia Voy gozando, bailando Estamos no podés, chicos